El Ministerio de Tránsito y Transporte, Andrés Felipe Tava, se está desarrollando una actividad muy especial y es enseñarle a la gente cómo utilizar la ciclorruta. Esta es una iniciativa de la Secretaría del Despacho que usted lidera. Cuéntenme, ¿en qué consiste la actividad? Bueno, la idea es enseñarle a la gente cómo debemos utilizar este medio de transporte, la señalización que tiene la ciclorruta. La idea es que el día de hoy hagamos el recorrido que va a tener la ciclorruta y enseñarle a la gente cómo se debe circular por ella. Igualmente enseñarles que se deben respetar las señales de tránsito y que se deben utilizar unos elementos de seguridad como es el casco. Bueno, algo muy importante de lo que usted está dando ejemplo hoy es promover la ciclorruta y por supuesto la bicicleta como medio de transporte autónomo, que la gente, digamos, pueda desplazarse desde sus diferentes hogares hasta el lugar de trabajo y por eso también hoy lo vemos a usted y a algunos de los asistentes con la ropa de trabajo, tal como se ingresa a la oficina porque se va precisamente a optimizar el transporte de esta manera. Sí, claro. La idea es que la ciclorruta nos sirva para el transporte cotidiano, para que vayamos a nuestras labores diarias. La idea es ir de ropa de trabajo, en la ropa en la cual nosotros realizamos nuestras actividades porque no la vamos a utilizar como de recreación y ejercicio, simplemente la vamos a utilizar para un transporte, para cumplir nuestras labores diarias. Bueno, ¿de qué manera va a dar ejemplo usted como líder de la Secretaría de Tránsito durante esta mañana? ¿Qué grupos están convocados y cómo se va a desarrollar el desplazamiento desde este sector del cable hasta la administración municipal? Bueno, el día de hoy nos acompaña el Secretario de Medio Ambiente con algunos de sus funcionarios. Tenemos gente de la LUCER, gente de la CHEC, gente de Manizales Cómo Vamos y algunos ciudadanos que se han concientizado de que esta ciclorruta es buena para la ciudad y que también quieren dar un buen consejo a la comunidad para que utilicen bien la ciclorruta. Muchas gracias, Secretario. Gracias a usted.